Música 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 Muchachos bailen las cumbias porque la cumbia emociona La cumbia es bien agüera que se baila suavezona Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es bien agüera que se baila suavezona Vamos a bailar las cumbias porque la cumbia emociona Música Música Baila mi cumbia Uy, uy, uy Música 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 para el salvador y el barrito y el barrito